En conferencia de prensa el presidente de Coparmex Nayarit Alfonso Pérez Ochoa dio a conocer resultados del ejercicio democrático que realizaron como observadores electorales en la pasada contienda electoral en coordinación con Alianza Cívica. Según el reporte de incidentes y anomalías, estas lamentablemente se suscitaron, por lo que dijo el representante del empresariado Nayarita, no descarta la posibilidad de que se esté presentando la anulidad en algunos casos por la serie de irregularidades, que dicho sea de paso finalmente tendrá que definir el IE si están o no fuera de la ley. Básicamente, como lo comentaba ahorita, en términos generales y en cierta parte de las casillas, pues fueron lo que todo el mundo vimos, personas con camisas de colores por las afueras de las casillas, camionetas que rondaban ciertas cosas con ciertos signos, a carrera de gente por medio de los taxis, cosas que elección tras elección se han visto. Entonces nosotros lo único que hacemos es poner eso en, como dicen, en papel y lápiz y mandarlo al instituto para lo que se considere conveniente. Nosotros solo, nuestro papel es redactar lo que se ve alrededor. Por ser Coparmex un sector que representa el empleo en el Estado, se dicen listos para trabajar con los candidatos electos, que por ende serán gobierno los próximos 3 y 6 años respectivamente. De tal suerte dijo que lo más sano es dar la vuelta a la página de la jornada electoral y ponerse a trabajar a favor de los nayaritas. Nosotros estaremos para trabajar con él, ya una vez que reciba su constancia de mayoría, eso es, tenemos que trabajar de la mano con el nuevo gobierno y estamos para hacer por Nayarit los mejores planes y ver cómo juntos vamos a generar mayor empleo, vamos a generar mayor nivel de, de, que nuestro Estado siga creciendo económicamente, ¿no? ¿En el tema de la seguridad seguirá el sistema de coparmex? Claro, es un tema muy sensible ahorita que todos estamos viviendo y estaremos ya trabajando con él una vez que ya tenga su, su, su equipo, estaremos dispuestos a trabajar junto con ellos.